¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 cuando se descubrió que la información era negocio, la verdad dejó de ser importante. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el hombre es así. Seguimos siendo, a pesar de los millones de años de evolución que llevamos, seguimos siendo amebas, egoístas, que pensamos única y exclusivamente nosotros y de verdad que muchos de nosotros, si hiciéramos eso, joder, nos iría bastante, bastante mejor. Pero bueno, también la condición humana muchas veces es darse a los demás, ayudar, es muchas más cosas, pero ciertamente si la información es un negocio, claro, la verdad siempre es maltratada, es vilipendiada, está prostituida continuamente y lo estamos viendo todos los días. Además, fíjate, el otro día me resultó curioso, ¿no? Porque veo el telediario y veo un poquito todas las noticias en todos lados y lo único frase que vi, el titular, era, te cambio un 10,8% de inflación por una puta corbata. Hoy, hoy es, yo voy a hacer lo que me dé la gana, pero tú, donde vayas y donde hagas, aunque sea un lugar privado, vas a ponerle acondicionado a 27 grados. Yo no sé a vosotros, pero a mí con 27 grados los huevos se me cuecen. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder cosas chulas y gilipolleces que digo de vez en cuando. Bien, Bitcoin, haciendo el retroceso esperado, respetado por unos, no respetado por otros, y vuelvo otra vez a daros el coñazo con el tema de la psicología. De verdad que la mejor inversión que puedes hacer, aparte de mi curso de trading, por supuesto, vale, es un buen curso, un buen acompañamiento en psicología del trading y para todo. De verdad, os vuelvo a insistir. Yo os voy a decir, yo no, es que no gano absolutamente nada con esto. De verdad, nada, cero, me da igual. Vale la pena, vale la pena, porque todo esto es psicología, psicología y psicología. Yo mismo, yo mismo, y seguro que todos habéis visto en esta tesitura, analizáis, dices, esto va a hacer esto y lo va a volver aquí. Por ejemplo, analizo. Pasa la misma 50, la media de 50, la morada, en cuatro horas. Cuando llega arriba, tengo pues bueno, ayer os lo dije, ¿no? Pues había una falsa ruptura del máximo anterior, vela que abraza a la otra y retroceso. Algo que es totalmente normal, exactamente igual que pasa después del retroceso, rebote. Ya veremos si en este caso, para seguir cayendo, para comprimir con una cuña o... Eso ya lo veremos, eso no importa ahora mismo. Ahora lo importante es esa parte psicológica, ¿no? Dices, joder, tengo un corto, pero me voy a salir, aunque sé que va a llegar aquí, me salgo. Y la cagas. Y la cagas, te sales y efectivamente va a llegar ahí. O sea, estás actuando contra ti mismo. Y os habrá pasado en infinidad de ocasiones. Yo pongo este ejemplo por poner mil, ¿no? De verdad que es importante. En fin, bueno, Bitcoin haciendo ese retroceso, vamos a hacer una pequeña medición y vamos a tomar nota de dónde podemos ir. Estamos en la media de 50, algo totalmente normal. En 4 horas es posible que vayamos a la de 100. Por supuesto que sí, inclusive más abajo. Vamos a ver... Vamos a hacer las mediciones aquí en esta gráfica. Vamos a irnos a una horita para verlas más o menos ajustadas. Recordamos que estábamos, bueno, el canal azul que tengo marcado. Tenemos la línea discontinua verde, que es el 50% del canal. Y luego habíamos marcado ayer, ¿vale? La inclinación del canal por estos nuevos máximos y estos nuevos mínimos, ¿vale? Un poquito acelerados. Tenemos varias opciones. Si el canal que hemos inclinado es bueno, ahora debería darse la vuelta e ir a tocar la parte superior, ¿vale? Si es bueno también, pero resulta que esta subida aquí es un fallo, abajo romperá a la baja. Tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto es simplemente una teoría más. Ahora, el canal principal, ¿vale? Del que, bueno, pues hemos salido a veces por abajo, otra vez hemos salido un poquito por arriba. Hemos vuelto a tocar arriba. Volvemos a lo de siempre. Aquí no llegó a tocar abajo, ¿vale? En esta zona. Esto, en teoría, es una falla. Es decir, que después de tocar el 50%, tiene muchas posibilidades de ir arriba y romper a la alza. ¿No lo ha hecho todavía? Vamos a ver si es capaz. Si no es capaz, una vez que perdamos el 50%, ya nos llevamos otra vez a la parte baja y a buscar a ver que, a ver si nos vale el apoyo de la línea verde que tengo aquí marcado, nos vale el apoyo de la línea del canal que teníamos marcado. Bien, vamos a ver a hacer una medición de FIBO para ver en todo este arranque que tenemos aquí, ¿vale? ¿Dónde tenemos posiciones? Bueno, en primer lugar, la línea roja que tengo aquí marcada. ¿Veis que fue todo? Soporte, 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 fue arriba y cuando el momento que la hemos perdido, pum, nos hemos apoyado en la siguiente, vamos a ampliarlo un poquito, en la siguiente verde, verde, hemos una falsa ruptura de la verde, otra vez arriba y al final le hemos perdido. ¿Dónde nos vamos? Pues al azul, que además coincide con el 50% del canal, ¿vale? La línea azul está rondando aproximadamente con el 50% del canal los 22,600, ¿sí? Bien, también tenemos la opción de venirnos a esta línea que tengo aquí, doradita, verde, naranja, no sé cómo la veis, naranja, en 22,500, cosa que sería lo más loable y la posible zona de rebote que la vamos a marcar con un rectángulo, aquí tengo la herramienta el rectángulo, ¿vale? Vamos a marcarla y le vamos a decir que es una zona de rebote, zona de rebote, y vamos a marcarnos también, ¿vale? Que la gente me ha dicho, es que hace tiempo que no lo hacéis, pues tenéis toda la razón del mundo. Vamos a marcarnos una zona que es esta, de aquí a aquí, ¿vale? Como una posible zona de soporte de este movimiento, ¿vale? Vamos a marcarlo como zona de soporte del movimiento y como zona de posible rebote. Marcarlo de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, la zona de soporte en la que se puede mover tontamente entre los 22,500 y los 23,150, ¿vale? Voy a redondear las cifras que salen y la zona de rebote está rondando los 22,200, 22,100, ¿vale? Entre los 22,100 y los 22,200 está esa zona de rebote. Vamos a dejarlas marcadas y, bueno, pues vamos a ver qué pasa. De momento, ¿qué más tenemos? Nuestro querido RSI en una hora, pues que ha intentado ir al abajo del todo, a una zona de sobreventa, no ha podido, ha repetido, tenemos ya aquí, bueno, ya estamos por debajo de la zona anterior y, sin embargo, en el RSI estamos un poquito más arriba. Pero, en mi humilde opinión, creo que tenemos que llegar a la zona de sobreventa. Una vez que lleguemos, pues a lo mejor sí podemos empezar a rebotar. Mientras tanto, no lo creo, no lo creo porque es un movimiento que está repitiendo continuamente, ¿vale? De arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Es decir, cada vez que toca la subterna superior, cuando no la toca, ¿vale? No tiene por qué, que también lo ha hecho, pero bueno, cada vez que la toca, se va abajo. Cada vez que la toca arriba del todo, se va abajo del todo. Cada vez que toca arriba del todo, se va abajo del todo. Entonces, tenemos que dar por hecho de que a tocar arriba del todo, nos vamos a ir abajo del todo. Y además, con movimientos que pueden ser tremendos, importantes, ¿vale? En principio, lo ideal, vamos a quitar esto. En principio, lo ideal es esperar, tener paciencia y llegar. Pero claro, somos humanos y digo, voy a empezar a comprar aquí. Y cuando rebota, digo, ¡ay, que se me escapa! Y luego cuando baja, ¡ostras! A ver si bajo un poquito más y compro un poquito más. La paciencia paga. Pero, fijaros como aquí, esto es interesante y en muchos casos se ve, ¿vale? Tenemos un solo RSI y otro solo RSI. Es decir, por ejemplo, una compra aquí y otra compra aquí y rebotamos. En este caso, tenemos un solo RSI, otro solo, una y dos. Y podemos comprar, luego cuando rebota, tardamos un poquito más porque aquí hay otro, ¿veis? Entonces, te hace trampa. Aquí tenemos uno y dos, ¿vale? Una compra, otra compra. Pero claro, ¿cómo sabes que va a ser este punto exactamente en RSI? Y va a ser, pues al final, bueno, si he marcado un canal, cuando llega a la parte de abajo del canal, compro. ¿Qué me hace un doble suelo, un rebote de este tipo? Pues vuelvo a comprar, ya está. Ya a esperar. En este caso, bueno, se fue arriba muy rápido. ¿Vale? Luego, fijaros que volvió a tocar una y dos veces otra vez. ¿Quiere decir que tienes que comprar una y dos veces? No, pero si compras una, pues bueno, a ver si la cosa sale. Normalmente, ponemos a lo de siempre, llegamos a una zona que es de resistencia, después del rebote, y cuando llega aquí, vendes, que es lo lógico, un poquito antes siempre, y puedes jugártela a un corto, ¿vale? Y hacer una doble operación. Claro, perfectamente. ¿Vale? Es igual que cuando llego aquí, hizo esta V de recuperación. Bueno, yo en ese caso pues no hubiera hecho nada, sinceramente. De hecho, no hice nada. A partir de ahí, llegamos a zona de resistencia, venta antes de la resistencia, y entramos en cortos otra vez, porque es lo más probable. ¿Por qué? Porque tenemos el precio arriba, zona de resistencia, y el RSI arriba del todo. Con lo cual, entonces, bueno, estos son cositas a la hora de tener en cuenta, y no solamente son esos dos detalles en el que tenemos que ver volúmenes, tenemos que ver muchas cosas. Una cosa interesante, ¿vale? Por ejemplo, en este canal descendente, cuando rompimos al alza, rompimos con un montón de volumen en el movimiento, con lo cual me creo perfectamente el movimiento, y voy a tener muy en cuenta la zona de ruptura, ¿vale? Para mí sigue siendo una zona de confluencia, es decir, este punto de cruce del precio con esta línea de tendencia, ¿vale? En la zona de la línea blanca que tengo en FIBO, que lo hemos marcado como zona de rebote en la parte superior, en 2200, la voy a tener muy muy en cuenta porque ahí ha habido bastante volumen. Cuando hizo esta banderita, y llego aquí, de repente en la subida también hubo bastante volumen, cosa que es buena. Entonces, esa zona me gusta. Ha sido respaldada posteriormente, ¿vale? A partir de ahí, bueno, está en todos los mercados, pues, con la realidad, con la economía, que es una mierda, pero yo sigo pensando que en agosto vamos a seguir rebotando, vamos a ir en diario, vamos a ponernos en diario a la zona, vamos a ver lo mejor, es que aquí tengo demasiadas líneas para verlo en diario, aquí. Vamos a irnos a la zona otra vez, aquí, de nuestra querida Rose Line Ancestral, y a partir de ahí, Dios dirá. De momento, objetivo, volver en diario a la línea, a la de la IMA 20 o MA de 21, depende de cada uno lo que tenga puesto, lo que más os guste. Sí que es posible que simplemente nos quedemos donde estemos y empecemos a rebotar. ¿Por qué? Porque justo es la línea de tendencia, la hemos roto y hemos hecho un pullback. Además, si os fijáis, no sé cómo será el volumen de hoy, pero rompimos con buen volumen, los dos días, el acercamiento y la ruptura. A partir de ahí hemos tenido unas velas que nos han hecho unos rechazos un poquito feotes, del jueves y del viernes, del viernes y del sábado. Domingo, con poquito volumen, pues bajamos, algo totalmente normal. Y hoy, lunes, también con muy poquito volumen, vemos que a pesar de que queden 4 horas 51 minutos y estemos cerca del volumen del domingo, sigue siendo mal volumen. Mañana sí es cuando el volumen empieza a crecer, en teoría, como es lo que suele pasar, y a partir de ahí a ver el movimiento que puede darnos si es que vamos a seguir subiendo, que yo creo, sigo queriendo que sí. Lo que no sé es dónde nos vamos a apoyar. Esa es la historia. Yo creo que no lo sé yo ni lo sabe nadie. En principio, importante, en diario, nuestra línea nitro, la blanca, ¿veis cómo está ascendente? Bueno, eso es una buena señal. A partir de aquí, ¿qué pasa con la dominancia? Bueno, objetivos. Vamos a ver objetivos de Bitcoin ahora mismo, ¿vale? El objetivo, vamos a marcarlo, el objetivo del retroceso que tenemos de este movimiento, de este último impulso que hemos tenido, a la baja, sería el mínimo anterior. Y además nos está marcando Fibonacci, ¿vale? No es que yo lo diga. O sea, que tendríamos un TP1. TP1 es un, para el que no lo haya visto nunca, es un take profit, o es un objetivo, ¿vale? Bueno, yo lo marco así. Y toda esta zona, empezando por el mínimo relativo anterior, ¿vale? Sería de objetivo de esta subida, si nos fuésemos a la baja, ¿vale? Tal cual. Ahora vamos a marcar otro objetivo, vamos a marcarlo al alce, igual que decimos, un objetivo a la baja, vamos a marcar un objetivo al alza, que creo que es importante. Bien, ¿cómo marcamos un objetivo al alza si todavía no tenemos este movimiento completado? Pues con el anterior, es decir, la última bajada importante, ¿qué retroceso tendría? Bueno, pues vamos a verlo. Cogemos Fibonacci, lo marcamos. Ahora la gente dice, ¿lo estás marcando al revés? No, no, no lo estoy marcando al revés. Lo estoy marcando, hay, ¿vale? Este máximo y este mínimo. Lo estoy marcando perfectamente porque yo lo tengo configurado de una forma completamente distinta, ¿vale? Entonces, es complicado verlo. Bien, pues, ¿cuál sería el primer objetivo? Una vez pasado, el movimiento está bien, si estaba bien marcado. Una vez pasados, todas las posibilidades de retorno, estaríamos en la zona de los 25,800 a los 26,500, más o menos, ¿vale? Ese día el TP1, take profit 1 o objetivo 1 o como cada uno lo queréis llamar, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí, vamos a marcarle, jope, ya me he equivocado, aquí, vamos a marcarle, que ese es el TP1 al alza y vamos a marcar el TP2. ¿Por qué lo vamos a marcar? Porque está en una zona bastante razonable, pero claro que, bueno, no lo vamos a marcar, vamos a marcar de momento el 1, que es el que se debe de cumplir a posteriori. El TP2, este otro, ¿por qué no lo voy a marcar? Porque sería, lo que necesitamos, es el TP1, pero de la medición del retroceso que estamos haciendo ahora. Pero como no tenemos un punto exacto para ver hasta dónde iría el objetivo de este retroceso, mientras no terminemos de hacerlo, no lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, bueno, en principio marcamos el TP1 de este movimiento anterior, objetivo está aquí arriba, en la zona de los, el centro estaría en 26,200, más o menos, ¿vale? Y por debajo tenemos, pues eso, 18,293 y 19,055. Vamos a dejarlos, vamos a ir siguiéndolos, a ver qué análisis pasa, si rompemos a la baja, si llegásemos aquí y si nos volvemos al alza, a ver si llegamos a esa zona. Bien, esto en cuanto a Bitcoin, los futuros del CME están intentando ir a apoyarse en la media de 200, entonces, tener muy en cuenta que, y muchas veces no lo tenemos, que los movimientos, ¿veis? Cómo se van dando la media de 100 atravesando la de 200, en el futuro del CME, en una hora estamos, ¿vale? Objetivo, la media de 200. Si nos vamos a, bueno, media de 100, y oye, pues no es mal, no está mal, lo paje claro. Vemos aquí una posible, un posible doble techo. Ayer por la noche hablaba de ello, entonces tenemos 1 y 2. ¿Cuál sería el movimiento? El movimiento sería este. Sé que podemos volver a los 19 perfectamente, y esos 19 de 100 que podemos volver perfectamente, son los que nos está marcando el TP1 aproximadamente. nos marca un poquito más abajo, pero por poco falla, ¿vale? Seguro que si ajustamos bien a la puntita, a la otra puntita, ahí, eh, podemos llegar. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? Simplemente, porque tanto arriba como abajo tenemos unos objetivos del movimiento, pero hasta que no paremos con este, no podemos ver más cosas. De momento hemos visto la posible zona de rebote y la zona de soporte que nos podría marcar por FIBO, y nos coincidamos con el 50% del canal, bueno, una serie de cosas que podrían ser bastante majas. Así que, bueno, paciencia, a ver si va llegando. Bueno, digo yo paciencia, que soy el primero que muchas veces no la tiene, pero bueno, yo os lo tengo que intentar también enseñar, ¿no? Y decir, y yo os digo lo que yo hago, y cada uno, pues, luego toma de su decisión y dice, me cago, me cago. Bueno, la dominancia del Bitcoin ya ha llegado a la primera línea que teníamos marcada. Primera para la línea, ha empezado a rebotar. No sé si va a seguir rebotando, yo creo que todavía le queda un poquito más a la zona de 41 y medio. No sé si va a llegar a la zona de 40-91, ¿vale? Que es estos máximos que hay aquí. Bueno, en realidad, ahí. Vale, vamos a ponerlo aquí. Toque, 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 toque. Aquí hay un cierre, con lo cual es más bien, si, 40-99, a mí me voy a ir al final, 41. Vamos redondeando. Entonces, entre 41 y esta zona del 41 y medio, creo que es la zona en la que debe de rebotar ya en condiciones. Así que cuidado con las altcoins. Vemos también que ya ha tocado por primera vez la línea verde que tenemos marcada, ¿vale? Que ha sido zona de apoyo, zona de apoyo, ¿vale? Y anteriormente, igual, ¿veis? Zona de apoyo. O sea, no la tengo marcada porque ahí ha sido aquí, sino que a lo largo del tiempo, muchas veces se ha apoyado en esa zona, ¿vale? Bien, de momento, esperando que termine de hacer este movimiento y a ver cómo se comporta altcoins. What's up with the altcoins? Pues, bueno, un poquito el retroceso. Hemos tocado en algunos objetivos bastante interesantes. Vamos a ir por porcentaje en pérdidas. Pues, Filecoin, si el otro día estaba to the moon, pues ahora está retrocediendo como es normal. Pero fijaros, con el pedazo de volumen que tiene coloradito y lo que ha bajado, a mí me da que puede rebotar perfectamente en el entorno de la media de 100. Vamos a ver qué pasa a partir de mañana que el mercado se empiece a mover un poquitito más. Os recuerdo que estamos en agosto, que hay muchas vacaciones, mucho de todo, ¿vale? Pero sobre todo vacaciones también hay miedo, pero también el mercado se ve que tiene ganas de hay que coger chicha antes de que empiecen a venir las noticias malas, malas de verdad. ¿Y qué son noticias malas, malas de verdad? Pues toda la acumulación que hay de tipos de interés, la acumulación que hay de IPC chungos y de inflación y la acumulación que va a empezar a haber y carga para las empresas, porque no solamente es la inflación, no solamente suben los tipos de interés, sino que encima le suben los impuestos, con lo cual pues mucha gente y mucho de los que me estáis escuchando vais a ir a la puta calle y no vais a tener trabajo. Esto es una puta realidad. Ya está. Habrá gente que le guste que se lo diga y gente que no. Pero oye, yo lo siento. Así están las cosas. ¿Esto cuándo va a empezar a pasar? Pues si no es ya, 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 pues nos van a dejar el verano. Respiren ustedes un poco y a partir de hoy voy a empezar a apretarles el pescuezo que flipan. Y yo me prepararía, me prepararía que hay muchas cosas que decíamos en Europa no va a pasar porque estamos en la Unión Europea. O sea, en España, perdón, no va a pasar porque estamos en la Unión Europea. Bueno, pues resulta que la Unión Europea se está convirtiendo en una república bolivariana. Así que, chicos, lo siento mucho, pero es lo que tenemos. Una panda de cagaos y una panda de gente que no sabe tomar decisiones valientes. Y no las va a tomar las de ningún color, eh. Cuidado, no nos vayamos a confundir. ¿Por qué? Porque tienen que proteger su asiento. Y por proteger su asiento hacen lo que haga falta. Si lo estamos viendo en el Banco Central Europeo, que es el que se supone que tiene que vigilar cosas, aquí paz y después gloria. En fin, seguimos, porque si nos metemos en política ya la terminamos de cagar. Y bueno, poco hay más que añadir. Es decir, las altcoins, pues muchas de ellas están en rojo, ¿vale? Y algunas, pues bueno, no con demasiado, pero hay casi como un tercio que está en verde. Y vamos a ver las ganadoras, porque también hay que ver las cosas positivas, que tenemos los library creates, dinero gratis, ya, eh. Hay casi dos centavos de dólar. Neblio, que ha metido un buen pebinazo. ¿Veis? Pa, 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 pa. Esto está muy, muy bien. En principio el objetivo está cumplido, ¿vale? Está en la línea verde que tenía un marcado de hace muy bien el tiempo. Para mí el objetivo está más que cumplido. Y ahora debería hacer banderita en toda esta zona. O sea, entre la zona de soporte que antigua, que ahora vuelve a ser zona de soporte, y la zona de máximos que ha estado tocando, aquí debería empezar a tontear para intentar ver si después puede despegar en un tiempo. Chilid bien, bake, block. Ahí anda, intentando salir del humilladero. Los cortos de Bitcoin subiendo, ¿vale? Todavía no han conseguido pasar ni esta línea de tendencia, ni el 50% del canal, creo, ¿vale? Sinceramente creo que de momento van a seguir cayendo, van a seguir dentro de este canal que tenemos aquí. Vamos a... Os recuerdo que pulsando la tecla control, duplicáis lo que tengáis seleccionado, ¿vale? Pincháis, arrastráis, con la tecla control y listo. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo? Está haciendo una cuña descendente. ¿Qué quiere decir una cuña descendente? Que romperá la alza. Normalmente, ¿cuándo rompe una cuña descendente a la alza? Pues a partir de que ha cumplido con dos tercios. Es decir, que en breve podrá romper a la alza en cualquier momento, ¿vale? Entonces, bueno, pues estar atentos. Ojalá siga tonteando, nos dé tiempo a hacer algo y luego ya que rompa la alza. Que rompa la alza no significa que tenga que irse tu de moon y tal, pero bueno, normalmente cuando rompes una línea de tendencia, en un 70% o 80% de las ocasiones, lo que hace, el movimiento que hace cualquier valor, ¿vale? Una vez que la rompa es ir a la altura del inicio, ¿vale? Si estamos en un canal paralelo, muchas veces lo que podemos medir es la altura del canal y esa altura proyectarla a donde rompa, para ver a qué longitud va a ir. Y normalmente en un triángulo, ya en un triángulo, pues a lo mejor un triángulo de este tipo que no deja de ser un triángulo, pues podemos ir de la parte inferior a la parte superior de donde rompa, proyectarlo y ver que puede ser un posible objetivo. Pero bueno, al final todos son pajar mentales, son puzzles, porque algo hace lo que le da la gana. Y más en un mercado que es tan volátil, este mercado es ibermega volátil, con lo cual hay ciertas ciertos aspectos del análisis técnico que no están, no está muy por la labor. Hay que empezar a darle bastante caña al fundamental y no solamente el fundamental basado en la red, fundamental basado en la economía real, que de verdad, no os penséis que es que Bitcoin va aparte, que no, que Bitcoin es parte de la economía, llevarse una parte muy pequeñita, muy chiquitita, muy muy pequeñita. En fin, nos gusta porque es volátil, nos gusta porque sube y baja muy rápido, hay gente que se pierde mucho dinero, claro, pero es que también se puede ganar mucho dinero, depende de cómo lo hagas, así va, ¡ah, te mi curso! Y ya está, y te dejas de rollos. En fin, bueno, Bitcoin, vamos a ponernos en 4 horas, ya sabéis que a mí me gusta 4 horas, vamos a ver si termina ya cumplido de momento con la media de 50, puede ser que desde este mismo punto rebote, podría ser perfectamente, y vamos a ver si la zona en la que hemos metido esta zona de soporte, que es bastante más amplia, y la posible zona de rebote final en caso de remate, remate mate, pues bueno, pues aquí las tenemos, a ver qué tal, las dejamos guardaditas, ya está guardado, así que poco más que añadir, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompaña. Chao, chao.